Con un lleno total se realizó en el gimnasio municipal de Saavedra las tradicionales cuecas premiadas año 2017. El evento organizado por el municipio reunió a 28 parejas participantes en las categorías Peques, Infantiles, Juvenil, Adulto y Adulto Mayor. Esta versión de la competencia fue animada por el conjunto folclórico Ulcantún de Huen y Cantares de mi Tierra. El jurado estuvo compuesto por Jimena Iba Cache, Marta Castro y Jimena Cártez. En la ocasión tuvieron la difícil tarea de definir los diferentes lugares por categoría. La categoría Peques es originalmente para niños entre 4 y 7 años, así los ganadores fueron Fernanda Buenumán y Christopher Cayufil. Bueno, un gran abrazo para el primero, el segundo y el tercer lugar. En Infantiles los ganadores fueron Kimberly Posa y Dylan Posa. En Infantiles el primer lugar fue para Valentina Suárez y Marcelo Carrillo. La chiquilla que baila, pero mire, mire cómo le hace, se llenca en la pollera, pero mire, mire cómo le hace, se llenca en la pollera. La chiquilla que baila, pero mire, mire cómo le hace, se llenca en la pollera, pero mire, mire cómo le hace, se llenca en la pollera. En adulto, el primer lugar fue para Caterina Huaychucoy y Javier Huaychucoy. Música Me he encontrado súper buena, ya que motiva a los niños chicos a cultivar nuestro folclor, que es la cueca. Que es algo muy lindo y le dan más iniciativas a que sigan bailando, dándole premios y todas esas cosas. Me pareció bien que siga creciendo el folclor y sobre todo la cueca, que quizá es muy tradicional, pero no muchos la saben bailar. Y es mejor que se ven mostrando para que a todos les siga gustando más allá de lo que ven así, para que se interese más y se integre más la cueca. Que es algo muy bonito y deja experiencias muy bien. Y en la categoría adulto mayor, los ganadores fueron Liliana Ulloa y Eduardo Garrido. Así, por manos de la edil comunal y concejales municipales, se hizo entrega de los premios a los concursantes. La idea es que se hacen estas actividades artísticas para que la gente pueda participar en un concurso de cueca, que es nuestro baile nacional. Y la idea es que la gente venga a participar, luche también para que sus participantes ganen. Creo que las parejas que ganaron, muy buenas, felicitarlos a todos. Felicitar a la Dideco, que es el departamento que este año le tocó organizar las cuecas y que a cada uno de los funcionarios que han trabajado para que estas cuecas premiadas salgan de la mejor forma posible. Así que vayan para ellos y a cada uno, mis felicitaciones. Y también a la gente de Canal 8, que ustedes han estado trabajando también para poder llegar a cabo, no solamente acá, sino que para que la gente también se informe. Como departamento social, nosotros estamos muy contentos de poder haber participado en estas cuecas premiadas 2017, apoyando esta actividad ya tradicional en nuestra comuna. La actividad se desarrolló con una alta asistencia de público, tuvimos muchos participantes y por lo tanto estamos muy felices de que la actividad haya resultado muy bien. ¡Gracias!